Cuando continuas a dar, con el topado que siempre nos vamos al caminar Las manos siempre en los bochillos de su cabana Las manos siempre en los bochillos de su cabana Las manos siempre en los bochillos de su cabana Las manos siempre en los bochillos de su cabana Las manos siempre en los bochillos de su cabana Las manos siempre en los aleivos de su cabana Yuleen la tendencia de adres de su cabana Nugancies de mi vida noéra Vuelve una capaci a ganga Concibida ¡Gracias! 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 Syringes, razors, a plastic spoon So good-bye She said it's not that long She said it's not that long